Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es mi vida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo tro Hoy estás andando con ella Pero después te albino Si hubieras ido Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo Y ahora sí Si antes te hubieras conocido Si antes te hubieras conocido Si antes te hubieras conocido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No como amigos Y yo te veo Y no sé cómo actuar Te ves pa' conquistarte Que me pasen el manual Pero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que sos solito Un día me van a mirar Yo me caso contigo Y no te voy a besar como yo Estoy esperando el primer descuido Que se vende como mi marido No has entendido que No te voy a tratar como yo No estás tan rica así como yo Con estas ganas que tengo yo Oye, estás andando con ella Pero no te cuesta el mismo No, 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 no Si antes te hubieras conocido Ay, tú hubieras tío Ay, siempre te hubieras conocido 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 ¡Gracias!